para fijar a Cristina gracias gracias ok pues esta rolita que sigue en continuación va dedicada bien especial para Licho donde están aquí si quieren a ver a ver mi Licho que vas que vas a quedar sin troco Licho, Licho, Licho Licho, Licho Licho, Licho no hay día que no toquemos que me pide esa canción aunque ya saben que la mala mujer es la que le dedica a tocar la soy medicana es la que yo le dedico a ver, pues tiene de ahí ¡Soy un mexicano! Licho, Licho, Licho y me siento orgulloso te siento porque era dinero mi castillo de lego ya de mi voz es que voy a atañar ¡Soy un aficionado! ¡Soy un mexicano! no me siento risonida mi caballero ¡Soy un caballero de mi caballo! ¡Soy un caballo! la verdad la verdad la verdad es que me hablas no te confes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!